Valle de Upar reafirma su modelo de ciudad deportiva al acoger el Campeonato Nacional de Atletismo U18 en el Complejo Deportivo La Gota Fría, donde participarán más de 500 personas de 15 ligas del país. Este evento, organizado por la Federación Colombiana de Atletismo y la Gobernación del Cesar, servirá como selectivo para el Campeonato Sudamericano U18 en Argentina. Organizado por la Federación Colombiana de Atletismo, se disputará en el Complejo Deportivo La Gota Fría entre el 5 y 7 de octubre del 2024. El certamen servirá como selectivo para el Campeonato Sudamericano U18, que se realizará en San Luis, Argentina, entre el 6 y 8 de diciembre próximo. En las pruebas de pista y campo, el evento deportivo se desarrollará en las competencias de 100, 200, 400, 800, 1,500 y 3,000 metros, 100 y 400 metros vallas, 2,000 obstáculos, 5,000 y 10,000 metros marcha, bala, disco, martillo, jabalina, salto alto, salto largo, salto triple, salto con garrocha, epatlón, decatlón, 4 por 100 y 4 por 400. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.